Tendremos las palabras de agradecimiento por el nominado, licenciado, Manuel Antonio Bueno, ahora sí ya me llegó la hora, ¿verdad? Ya no me puedo echar para atrás, ahora tengo que hablar Pero, primeramente quiero dar las gracias a ustedes, pero los veo un poco tristes ¿Están felices o están tristes hoy? Porque este es un día de felicidad, me imagino que sus padres están felices Entonces hay que cambiar un poco la actitud, hay que cambiar un poco la felicidad y sentirlo feliz Y aunque no estén felices, enséñenme que estén felices para que me hagan sentir bien a mí ¿Lo pueden hacer? ¿Sí? Bueno, perfecto Yo sé que es un proceso muy largo y no los quiero tomar mucho de su tiempo, pero traigo como dos páginas aquí ¿Lo van a escuchar? ¿Sí? Bueno Bueno, primeramente al señor alcalde, como la máxima autorización de Paz Aquina Muchas gracias por su presencia A la administración, por la invitación La señora Ana Regina Villator Al señor subdirector También quiero reiterar el apoyo incondicional, el apoyo de comunicación del señor Lisandro Bonilla Y también del coronel, como de cariño, me recuerdo, Lito Mansor Que por ellos es la razón que yo tengo esta comunicación con la escuela Y que me ha dado la oportunidad de mantenerme al tanto con los proyectos y todo lo que sucede aquí en la escuela Gracias a ellos podemos hacer muchas cosas Y este solo es el comienzo, como les dije la última vez que estuve aquí A los maestros, que yo sé que hubo un comité Realmente no estoy muy informado, pero hay un comité que elija el nominado Y yo sé que una maestra está sentada por allá Y a unos maestros por acá Y a los que son los líderes de grabación Muchas gracias La verdad es un gran honor Para mí estar aquí Y fíjense que lo que he estado haciendo yo He estado viendo en mi nación desde los años pasados Y la verdad es un gran honor Ser tan joven y tener este privilegio Y gracias a ustedes por darme la oportunidad Lo que han notado el día de hoy Desde la iglesia hasta el día, hasta ahorita Es que todo es muy formalizado Todo con muchas palabras Muy académicas Pero yo les quiero dar algo diferente Y les quiero hablar de un joven a otro joven Me dan la oportunidad Como dice un buen salvadoreño allá en Estados Unidos Dice, les quiero hablar con la mera neta ¿Sí me dan la oportunidad? ¿Sí? ¿Quiero escucharlos? ¿Me dan la oportunidad? Sí Porque a veces muchos te van a decir Que no, qué bueno que están aquí Qué bueno que lo hicieron Pero estudiantes, esto solo es el comienzo De muchas cosas que pueden hacer Gracias por darme un diploma Que tal vez nunca lo logré terminar Pero ahora ya lo tengo Ok, entonces me siento feliz Porque ahora tengo un diploma Que lo puedo colgar en mi oficina Y decir, ahora tengo un diploma De la escuela, la escuelita Donde yo atendía antes Este, no sé Traía mis papeles por aquí Me pone un poco nervioso Traía mis puntos Y son las cosas con las que yo les quiero hablar Y ahora ya no los encuentro Ok Bueno, ya lo tienen listo Gracias, gracias ya Este Como les decía Me dan permiso De hablarles con la verdad Porque muchos no se la van a decir Y yo les quiero decir la verdad De mi historia Como un estudiante Que caminaba todos los días Del barrio de Esperanza Usted sabe dónde está Hasta allá abajo Decían Y tienen que terminar hasta allá arriba Para ir a la escuela Todos los días Ahora Comencé en el kinder Me recuerdo que en el kinder No me gustaba yo el kinder Porque así me tiraba la cerca del kinder Lo metería por abajo Y la maestra me decía Manuel, quédate en el kinder Manuel, quédate en el kinder Y nunca me quedaba en el kinder Siempre me iba caminando Llorando Tenía, no sé Cinco años en el kinder Y ahí iba para la casa Y mi abuela Pues no podía hacer nada A veces me venía a traer Pero ella estaba cansada Ya no quería lidiar con eso Pero una vez Donde vino mi papá De Estados Unidos Siempre venía Una vez al año Por lo menos Entonces mi tía Que labora en esta institución Me dijo Manuel, hoy viene tu papá No te vayas a venir del kinder Así me dice ¿Y qué es lo que hice yo? Me vine del kinder Y ustedes ya saben Qué pasó Cuando yo llegué a la casa No les tengo que decir, ¿verdad? Ustedes ya saben Lo que pasó Cuando yo llegué a la casa ¿Sí? ¿Entienden? Me pegaron Desde esa vez Fue un santo remedio Como dicen Nunca, jamás Me vine de la escuela Nunca Ahora, otra lección Que aprendí Mi mamá me devuelve Muy pequeño Entonces mi abuela Me daba pacha Yo me recuerdo Que tenía cuatro años Cinco años Y todavía con la pacha Llegó mi papá otra vez Y pasó lo mismo No más pacha Para los hombres Entonces les quiero decir Porque muchos de nosotros Cuando ya llegamos A un punto de nuestra vida Donde dicen No, este Ya tienen Un momento de licenciatura Ya tienen un saco Les digo que esto No vale nada Lo que vale la pena Y lo que yo quiero contar En la historia Porque mucho Muchos De las personas afuera Van a querer Tu gloria Pero nadie Quiere tu historia Y es muy importante Contar eso Contar tu historia Porque no importa Qué tanto hiciste Todos los demás Lo pueden hacer Pero cuenta la historia Para que sea Una historia de motivación Para los demás Si me entienden eso Si Vamos a hacer una Como Si a ustedes les gusta Lo que yo les estoy diciendo Más que todos los graduados Quiero que me hagan Contacto de ojo a ojo Ok Eso me va a sentir bien Que ustedes Están entendiendo Lo que yo estoy diciendo Perfecto Si lo podemos hacer Si Ok Otra cosa Los veo a ustedes Como un uniforme blanco Yo también venía Con un uniforme blanco Y Pero en mil tiempos Solo tenía Una camisa Y esa camisa Era para toda la semana No sé Si estoy hablando Con unos estudiantes Más modernos Que tienen más camisas Pero en mil tiempos Que hace Fue unos siete años No muchos años Venía con una sola Camisa de escuela No sé Si estoy hablando Con los extraños Aquí O no me entienden Lo que estoy hablando Pero yo Si me ensuciaba Jugando pelota En la cancha ¿Qué es lo que tenía Que hacer a la tarde Cuando llegaba a la casa? La barba, ¿va? Porque el siguiente día Iba a ir con la camisa sucia Si no la lavaba Con los zapatos Me recuerdo De la señora Paquita Que tiene una Venta de Una tienda De cosas usadas Y había unos zapatos negros Que mi Mi abuela Me los compraba Y esos zapatos Eran para todo el año Tal vez su papá Se relaciona con estos Ustedes no sé Cuántos par de esos zapatos Tienen Como les digo Son unos estudiantes Un poco más modernos Yo tenía un par de zapatos Para todo el año Para todo el año Ahora Uno como niño Estudiante Le gustaba ir a jugar pelota ¿Sí o no? ¿Cuántos juegan pelota Durante el recreo? Está bien Yo sé que están Haciendo el noveno Ahora ya no quieren decir Que jugaban pelota Ahí atrás Está bien Está bien Que jugaban a escondelero Y todo eso sí Pero yo les puedo hablar Con la verdad Yo usaba los zapatos Y a veces Al final del año Ya se abría Cuando le pegaban La pelota Y a la suela Se iba para atrás O estoy hablando Como extraños El día de hoy No se pueden relacionar A eso Más o menos Ojalá que sí Porque esa es la historia Que yo llevé Y yo sé que muchos De sus padres Me entienden eso Que uno tenía Lo mínimo Y hacía lo mejor Ahora Ahora ¿Por qué este muchacho Lo está contando eso Si mira los zapatos Que anda Que no sé qué ¿Por qué lo está contando? Porque quiero Decirles Que eso Te hace una Diferente persona Saber No tener Te hace una Diferente persona Cuando sí tienes Cuando por lo menos Tienes un poquito Cuando por lo menos Tienes un poquito Para dar Y eso yo creo Que me ha ayudado A mí A ser la persona Que soy hoy Porque sé Lo que no tuve Y lo que tengo Ahora lo valoro Un poco más De lo que lo valoraba Antes También Este Cuando seas exitoso Y yo sé Que muchos de ustedes Lo van a hacer Van a ver Muchos propiezos Van a ver Mucha gente Que en inglés No sé si es La palabra correcta Pero te van Etiquetar ¿Vean? La única razón Porque yo sé Que esa es una agua Agua pura Es porque Tiene una etiqueta Sí, ¿verdad? Si no, no supiéramos Si es de la perlita Me dicen O si es de otra agua No supiéramos Qué contenido O de qué calidad es Entonces la gente Y cuando la gente Hablo de todo Hasta uno mismo Hasta yo mismo Te va a criticar Por el contenido Porque tú no tienes Una etiqueta, ¿verdad? Te va a criticar Por la persona Y a María Su tiempo pasado A ella le gustaba Robar O su papá Fue un drogadicto O su papá Fue esto Y lo otro Entonces te ponen Una etiqueta A vos Que tú vas a hacer Lo mismo ¿Sí o no? O estoy hablando Como extraño A vos te ponen Una etiqueta Que tú vas a hacer Lo mismo Pero tú tienes Que ser la diferencia Porque quién iba a pensar Que hubo un estudiante Y esto es cuando Me doy un poquito De respeto A mí mismo Cuando dicen ¿Quién iba a pensar Que hubo un estudiante De Pasaquina Cuando llegué A la escuela Allá a Estados Unidos Sin saber inglés Y que muchos Me hacían burlas Por mi acento Y esa es una Y esa es una historia Que todos tenemos Cuando vamos De este país O de cualquier otro país De Centroamérica Llegamos a Estados Unidos Y nos hacen burlas Por el acento Y ahora qué Ahora yo les hago burla Por el inglés No se crea Ahora yo puedo ver Que yo sé Por qué me hacían burla Pero ahora te ven Como una persona diferente O porque si ya Tiene una licenciatura Pero no Yo no les puedo hacer burla Yo les voy a decir Vente Así es como se hace Cuando yo fui A la universidad No sé si ustedes Tienen una cantidad En mente Allá se paga Mucho dinero Para estudiar Son como En la escuela Que yo fui Diecisiete mil Veinte mil Al año ¿Saben cuánto pague yo? Cero Cero Y quién iba a pensar Que un estudiante Llegado del Salvador De Pasaquina Sin saber inglés Ella del barrio De la esperanza Casi al frío Antes cuando yo vivía Ya había un rastro Don Miguel ¿Se acuerdan? Entonces quién iba a pensar Que ahora Yo puedo regresar A mi escuela A la escuela Que yo atendí Y poder hablar Con ustedes Y poder hablar Con la verdad Porque ya lo escucharon Y lo van a escuchar De muchos Lo escucharon del padre Y creo que son buenas palabras Pero son consejos Políticamente correctos ¿Sí o no? Porque son las cosas Muy buenas Que ustedes quieren oír Pero yo les quiero La razón Porque acepté Porque yo les quiero Dar algo diferente Y quiero que sepan Que sí se puede Que ustedes Que ustedes No importa dónde están No importa quién Fue su familia No importa qué hicieron Su papá o su mamá Pero ustedes son Una persona diferente La oportunidad de salir adelante Porque ya basta Yo le estaba Platicando con Un amigo Mío Y le decía Ya no podemos esperar A Superman Que nos venga A salvar Ya no podemos esperar A Batman O a quien sea De las películas Que nos venga a salvar Ya no podemos esperar A nadie Que nos venga a salvar Porque el único poder Que ustedes tienen Es el poder de ustedes Y la educación Y cuando se educan Les digo que La educación Es muy muy poderosa La única razón Porque yo he podido Viajar A todo Centroamérica Sirviendo A muchos estudiantes Es porque Obtuve Una educación Y Me ha desarrollado Mucho En los temas Comunitarios Precisamente Este verano Estamos Planeando Muchas cosas Y los quiero Incluir a ustedes Que ustedes Estén listos Que hoy no sea El último día Que ustedes vienen A esta escuela Que regresen Pero que no regresen A visitar A sus amigos Solo a ir A comprar un mango Allá en el charlet Pero que vengan Con un propósito Y con un desarrollo Que nueva idea Traen del instituto Como pueden